La alianza entre el PRI, PAN y PRD solo da cuenta de la debilidad que tienen los tres partidos rumbo a las elecciones del próximo año. El priista y dirigente del Sindicato de Limpia Pública en Veracruz, Antonino Vaximata, admitió que con la coalición demuestran falta de posicionamiento entre el electorado. Ahí la respuesta la tendrá el electorado. El electorado tendrá que ver para qué se están aliando, cómo se están aliando y cuál es la intención de ese tipo de alianza. Yo creo que el electorado se debe fijar más quienes de una u otra manera participan y de esa manera que tomen una buena decisión. Es que yo creo que están demostrando, que me disculpen, pero que están demostrando debilidad y una avaricia de poder. Además, con la unión de las tres fuerzas políticas, refuerzan los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el PRIAN. Si ya se están cayendo, ¿por qué no luchar? ¿Por qué no traer buenas ideas, buenas propuestas? Y convencer al electorado, ¿ok? No de esta manera, porque obviamente, pues lo que dice el presidente de la República, pues va a quedar más claro. Ahí está. Entonces, pero bueno, hay que ser respetuosos de los acuerdos, respetuosos de los partidos. Y simplemente, al final, el ciudadano es el que decide con su voto. Tenemos un derecho que ojalá, ojalá y todos salgamos a ejercerlo. Llamó a los ciudadanos a acudir a las urnas el próximo año, pues la vida democrática del país se construye participando y no solo quejándose. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.